Este año estamos celebrando nuestra edición número 11 y hemos diseñado una experiencia muy interesante para encontrarnos alrededor de las historias. Nos sentimos muy contentos de poder participar de estos espacios que nos permiten difundir, ofertar y seguir construyendo nuestros contenidos, historias y memorias. Este año participaré en las diferentes muestras, actividades y reuniones, espacios que brindará el BAM 2020. Muchas gracias a la invitación del MinTIC. Para el equipo BAM el aislamiento físico realmente ha representado un reto enorme que se resume en la manera de realizar un mercado que al igual que todos los años sirva como punto de encuentro para todos los integrantes de la industria audiovisual. Creemos que las comunidades indígenas, los procesos de comunicación, las producciones audiovisuales que estamos desarrollando necesitan colaboradores porque de cierta manera es la verdad más sincera que las comunidades indígenas queremos contar. Esa fluidez de manejarnos en dos mundos y de que podamos tener la posibilidad de defender nuestra palabra, de defender nuestra voz, de alzar una voz. Como dicen los mayores, se necesitan espíritus de diferentes espacios para equilibrar y estar en armonía. Desde la ley de TIC, la ley 1978 que fue aprobada por el Congreso el año pasado, pues al Ministerio se le dio el mandato de impulsar el desarrollo de todos los contenidos o de contenidos multiplataforma que preserven nuestra identidad cultural, que sean de interés público, que se focalicen también en las minorías, en las comunidades étnicas y que de alguna manera cuenten toda nuestra historia, cuenten nuestra imagen como sociedad. Muchas gracias, haz lupay en idioma camsha.